El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría de Finanzas Delegación Montaña, anunció que 100% de descuento en referendo de tenencias y 50% en replacamiento para contribuyentes de esta región. Ahorita tenemos la promoción del 100% de descuento en los recargos y impuestos de tenencias anteriores y el 50% en la adquisición de las placas. Esta promoción va a estar vigente hasta el 20 de diciembre. Invitamos a toda la ciudadanía y a todos los contribuyentes que gusten venir aquí a la oficina, vengan y hagamos el trámite, el cual es totalmente gratuito. Solamente hay que ir a pagar con una referencia bancaria al banco, a cualquier banco, el de su preferencia. La instrucción del gobierno estatal a su personal es la atención de calidad y sensible, principalmente para las personas procedentes de comunidades indígenas que desconocen de los procesos de los trámites. Por instrucciones de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero, pues una de las instrucciones es atender a la gente con amabilidad, ayudarla a realizar todos los trámites, sobre todo porque hay muchos paisanos que vienen aquí de la región de la montaña y no saben bien el proceso que deben de seguir. Aquí tenemos el personal capacitado para que les brinde toda la atención con amabilidad y el servicio que se merecen. Virgilio Gil, RTG Noticias.